Yo creo que siempre que inicias una eliminatoria estás al 50% y esa es la idea con la que partimos. No nos consideramos inferiores y luego después de dos partidos veremos qué rival ha sido inferior. Y en algunas eliminatorias a veces pasa el que domina más los detalles o tiene más acierto o suerte en esos pequeños detalles, sin ser superior. Como le pudo pasar al Nápoles la temporada pasada en las semifinales. Entonces nuestra intención es clara, es sacar aquí mañana un resultado positivo para pasar a la eliminatoria. ¿Qué pasa con el Nápoles? Que había en esta competición. Pero ahora es igual porque nuestra idea es competir y al final de estos dos partidos meter más goles que ellos para pasar a la eliminatoria. ¿Qué pasa con el Nápoles? La idea del juego es bastante similar.